Hola, continuemos con el módulo Mejorando tu productividad con Excel. En esta presentación hablaremos acerca de la colaboración y la seguridad cuando trabajamos con archivos en Excel y compartiremos algunas recomendaciones, así como buenas prácticas en el uso y aplicación de Excel para la mejora de la productividad. En esta presentación hablaremos acerca de la colaboración y la seguridad cuando trabajamos con archivos en Excel. u otro archivo de Office, practicamos la coautoría. Para colaborar y trabajar en coautoría con otros usuarios necesitaremos lo siguiente. En primer lugar, un área de almacenamiento en la nube, es decir, un lugar en donde podamos guardar nuestros archivos. Aplicaciones de Office que admitan la coautoría, es decir, todas las versiones de Office posteriores a Office 2010. Un documento válido para la coautoría. La coautoría solo es compatible con los formatos de archivo modernos. En el caso de Excel, aquellos que tienen la extensión .xlsx. Finalmente, los permisos de edición para los coautores. Podemos almacenar nuestros archivos de Excel de forma local, es decir, en cada uno de nuestros dispositivos. Sin embargo, esto no permite acceder a ciertas capacidades como la coautoría. Al almacenar nuestros archivos en la nube, estamos llevando nuestra información a un espacio único, seguro y en donde podemos centralizar nuestros datos, permitiendo que múltiples usuarios se conecten al mismo lugar desde cualquier tipo de dispositivo y puedan colaborar en tiempo real. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.